No controle mi vestido No controle mi sentido No controle mi vestido No controle mi sentido ¡No! No controle mi forma de bailar Porque es total que a todos necesitas No controle mi forma de mirar Porque es total que a todos necesitas No controle mi vestido No controle mi sentido No controle mi vestido No controle mi sentido ¡No! No controle mi forma de mirar Porque es total que a todos necesitas No controle mi forma de mirar Porque es total que a todos necesitas No controle mi vestido No controle mi sentido No controle mi vestido No controle mi sentido ¡No! No controle mi vestido No킨 No�� No험 Gracias.